Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Un día, un día derrotado, lloré en el camino. Sentado y sin amigos, me vi sin protección. Creí que yo podría vivir como quería, sin Cristo a mi lado, sin Dios, sin bendición. El vicio y el pecado marcaron mi destino, enfermo y amolado. Caí en mi prisión, llorando en silencio. Lloré ahí, mi amigo, mi alma imploraba amor, paz y perdón. Oístes tú mi llanto, llegaste, fiel amigo, tomándome en tus brazos, quitaste mi dolor. Dijiste, te perdono, te amo, te bendigo. Mi muerte en el Calvario es hoy tu bendición. Jesús, mi fiel amigo, cantando hoy te digo, contigo reverdece mi alma, mi pasión. Si un día derrotado, caí en el camino, Señor, pues no buscaba tu amor, tu protección. El tiempo ha pasado, en Cristo ahora vivo, con fe y esperanza, con sueños e ilusión. Un hombre derrotado, un paria, un mendigo, un hombre transformado, en Cristo un vencedor. Gracias, bendita Trinidad, por tu amor y tu misericordia. A Jesús cantaré con todo mi corazón, alma y mente, mientras tenga aliento y vida. Siempre te exaltaré, siempre te glorificaré, por todo lo que hiciste, por todo lo que haces en mi vida. Gracias, bendita Trinidad.